Soy, soy divina, soy Solo creo en lo que veo Y si pido algún deseo, soy tu amor Me gusta que seas parte de mi vida Me gusta que me quieras como soy Me gusta que se cruzan los caminos Y que siempre estés conmigo Todo puede ser mejor Soy, soy divina, soy La que sueña y se imagina Que se enciende y se ilumina siempre Soy, soy divina, soy Solo creo en lo que veo Y si pido algún deseo, soy tu amor Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!